Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues sean bienvenidos a mi canal de colecciones Mexi-Más. Les voy a mostrar una colección más, esta vez de Hot Wheels de Porsche. Salió una versión de 8 carritos y aquí les voy a mostrar el primero. Pues el primer carrito que salió de esta colección es este Porsche 914-6 y está muy padre, es un carrito muy raro, es de color blanco como convertible sin nada de arriba. La parte de abajo es plástico. Igual, esta colección salió en el 2015 porque aquí tiene la licencia de 2014. Aquí nos muestra en el cartón de atrás los 8 modelos marca Hot Wheels. Está tuneado, está pintado con el vehículo original que viene en el empaque. Y pues aquí está este bonito Porsche. Vamos a ver el que sigue. Bueno, están muy padres. Ahí está el primero. El número 2 es este Porsche 918 Spyder. A ver, déjame ver si se ve ahí un poquito mejor. En color negro con ese dorado por debajo. Tiene el 918 abajo el número. Ok, este sí tiene los faros, las luces muy bien señaladas. Lucen un poco, creo. Creo que lucen un poco más. Espero que lo alcancen a apreciar. Desafortunadamente, el color negro a veces no se nota mucho la diferencia. Y menos si el empaque es del mismo color oscuro. Ahí está la parte de atrás. Wow, creo que este carrito va a ser de mis preferidos de esta serie. Y pues ahí está el segundo carrito. El número 3 de esta serie es este Porsche 959. Qué padre está este carro. El color que tiene más que nada. Rojo. Rojo intenso. Rojo fuego. Tiene igual, en la parte de arriba, estas dos franjas blancas y a su vez negras. Su alerón. La parte de abajo, plástica. La parte de arriba, metálica. Pero no le hace. Este Porsche se ve genial. Y pues ahí está. Espero que lo disfruten, lo vean. Si encuentran todavía en pleno 2020 esta serie. Se la compren, ya que está muy, muy padre. Se los puedo garantizar. Y bueno, vamos con el que sigue. 4 de 8. Porsche 993 GT2. Este, a ver. A los que nos gusta este tipo de cosas. Como alerones altos, raros. Este es uno de ellos. Tiene igual el frente muy padre. Estos son los vehículos preferidos de mucha gente. Tienen algo que como dicen, no sé qué. Ahí está. Padre, padre Porsche. Lo vamos a dejar de este lado. Bueno, pues vamos con el quinto carrito. Es este Porsche 917K. ¿Qué le pueden ver de agradable? Las luces. Sí, las luces. A ver, déjenles digo cómo las tiene. Son como plástico transparente. No son pintadas. La misma parte de lo del parabrisas. Muy padre. Sí, los tampos que tiene. Donde dice Porsche. Y todo, la verdad es que está muy, muy bien. Se ven muy detallados ahí. La parte de atrás, bueno, nos falta detalle. La parte de abajo es plástica. La parte de arriba, metálica. Pues ahí está el otro Porsche. Para el que sigue. A ver, vamos a ver. Porsche Boxster Spider. También. Este color azul está muy bien. Son cortitos, ¿no? Como que más reducidos estos vehículos. Bueno, más bien la mayoría es para dos personas. No sé si se ve bien. Siento que me está faltando un poco de luz ahorita. Pero ahí está. La otra Porsche. Y vamos con el que sigue. El que sigue es este. Color. ¿Qué será? Naranja. Cafecito. Yo no le veo bien, pero. El Porsche Carrera GT. ¡Wow! Veanlo. Disfrútenlo. A veces hasta yo me impresiono cuando veo un carro de estos. Por acá, por la Ciudad de México. Porque sí lo he visto. Polanco. Coyoacán. Santa Fe. Por esos lados se alcanzan a ver este tipo de carros. Y verlos así. En tamaño escala 1-1. Todavía es más sorprendente. Ahí está. La parte de abajo de plástico. Me falta detalles en el frente. Hot Wheels. ¿Qué pasó ahí? Digo, regálenlos un poquito de pinturita. O unos tampos. Para que luzca mejor. Pero bueno. Pues ahí está. El chiste es que tengamos significativamente estos carritos. Ahí está el otro. Después el último. Este Porsche 935-78. Está muy raro, ¿verdad? Muy raro, pero no le quita lo padre, lo bonito, lo deportivo. Con su número 85 acá de este lado. A ver. Lo mismo. No tiene tantos detalles. Tiene un solo color de pintura más sus tampos y todo. Su alerón. Ok. Parte de abajo igual plástica. Sus rines pues normalitos. Ninguno de estos es de llantas de goma. Pues ahí está. Creo que hasta ahí llegó la colección. 8 de 8. Porsche. Del 2015. Y pues. Creo que es todo, ¿no? Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si les ha gustado. Un ratito para arriba. Compartan. Suscríbanse. Pican en la campana. Que voy a seguir subiendo más contenido. Más videos. Más coleccionables que tengo. Pues. Muchas gracias. Bye.